Bueno, yo quería retomar estas reuniones con dos citas de alguien que ya nos mencionamos en nuestra oportunidad, es el cartelán único, de este hombre que era americano, que era y justamente en una carta dice, la comunión con Roma es la única, la comunión romana es la única verdadera y esta convicción me vino mientras estaba leyendo a los padres y desde los padres, es decir, los padres de la iglesia fueron efectivamente en concreto quienes lo han dado en la búsqueda y hallazgo de la batalla, por eso si nosotros queremos dar razón de nuestra fe, la única manera de dar razón de nuestra fe es conocer estos primeros tiempos de la iglesia, y en una, lo vuelvo a repetir en una conferencia, donde hay una exhortación llamada al laicado, hablando de la necesidad de la formación, dice, quiero un laicado que conozca su religión, que penetre en ella, que sepa el terreno que pisa, que sepa lo que sostiene y lo que no, que conozca también su credo, que pueda dar razón de él, que sepa bastante historia para defenderlo, quiero un laicado inteligente y bien instruido, no es que niegue que lo se hagas, ya, pero quiero mostrarles, mostrarles ese bien y como algunos dirían, exorbitante de mi exigencia, deseo que abrí vuestro conocimiento, que cultivéis vuestra razón, que echéis una mirada profunda a la relación entre verdad y verdad, que aprendáis a ver las cosas como sois, y comprendáis como la fila razón se compagina entre sí, cuáles son las bases y principios del catolicismo, y donde escriba los principios principales, las principales incoherencias y absurdos de la teología protestante. No tengo ningún miedo de que os volváis peor católico por familiarizarnos con estos temas, siempre que cultiveis un vivo sentido de Dios y tengáis bien presente que vos las almas serán juzgadas y salvadas. Este es uno de los problemas más serios de la Iglesia Católica, la ignorancia de los trágicos, y sobre todo la ignorancia de este tiempo, donde va bajando el credo que profesamos cada uno. Nosotros vamos a empezar ahora con el capítulo 4 de lo que habíamos visto. Es un capítulo en donde, a través de dos espacios, hay dos ciudades muy importantes, ¿no? Una de ellas es Alejandría y la otra Antioquia. Son dos ciudades muy importantes para el desarrollo de nuestra fe porque de ahí van a surgir dos escuelas, ¿no? Dos escuelas que son las primeras instituciones donde, con una estructura ya conocida por la antigüedad, que es la escuela filosófica, se va a transmitir la verdad revelada, se va a hacer catequesis. Que no como hasta ahora, que por la predicación, sino, ¿no? Haber espacios dedicados nada más que a la formación y a la reflexión. Una de ellas es la escuela de Alejandría. Yo quería hacer un repaso de lo que es la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría, ahora que está esta película, Alejandro, es fundada justamente por Alejandro Magno en el 322 a.C., cuando nuestro Señor, cuando Jesucristo, cuando el Verbo se hace hombre, ya tenía 300 años la ciudad. Y es fundada en una auténtica ciudad griega. Más adelante, la ciudad es para tener otro perfil, porque la va a fundar Roma. Dentro de ella, ahí en el valle del Milo, la ciudad toma el nombre de Alejandro, se va a llamar Alejandro. Fue desde entonces un centro cultural muy importante, quizás el más importante de la antigüedad como centro cultural. Roma, mira, la capital del imperio, pero como centro cultural va a ser más importante que la Roma. Por su biblioteca, por sus características, por la característica de la gente que la compone. Y pronto se va a convertir en un puerto obligado entre los viajes entre Europa, África, Siria, Cartago, Asia Central. Y va a ser una ciudad que va a competir con otras ciudades, Siracusa, Sicilia, Cartago, el monte de África. También alcanza un puesto entonces en el primer orden, como decíamos, en el ámbito cultural. Va a ser, con el tiempo, va a albergar prestigiosas escuelas de medicina y la famosa biblioteca que desapareció, la más famosa de la antigüedad con 700.000 volúmenes. Hace el año 200 a.C., la ciudad más grande del mundo. Integrada por grupos, y esto es lo importante, por grupos de distintas procedencias. Una de ellas, de singular importancia, era la comunidad judía. Era muy numerosa, con una característica muy especial con respecto a la comunidad que estaba en Palestina. Numerosa y pública. En el seno de esta comunidad se va a hacer la primera traducción de la Biblia a una lengua no aramea, o sea, ni aramea ni hebrea. Los escritos estaban en lengua aramea o en lengua hebrea. Pero el mundo no hablaba ni aramea, el mundo conocido no hablaba ni aramea ni hebrea. Entonces, se va a traducir aquí, que era así lo que hablaba todo el mundo. Dos elementos, como decíamos la vez pasada, que van a facilitar la evangelización. Una era las rutas, fíjense, las rutas del imperio. Rutas que todavía hoy se utilizan. Y el otro hoy alivio. Hoy, toda esta realidad, que es el imperio romano, en la época de Alejandro, se comenzó a hablar con su idioma. Hoy con un idioma no nos arreglamos. Lo más parecido es América, América Spada, que es de México. Hablamos todos en el idioma. Algo parecido. Se hablaba solamente griego. Griego, poinés. Y después los diales, por supuesto los otros idiomas secundarios. Pero todo el mundo se entendía en griego. Entonces la Biblia, por esta comunidad judía, esta comunidad judía, es traducida al griego, que es la famosa traducción de los 70. Se han construido estos comunidades en el judaísmo de la diáloga. No tenemos judíos en Palestina. Después tenemos judíos en todo el imperio. Acuérdense de la comunidad judía, judía de Roma, que se expulsaba en tiempos, en tiempos de los emperadores, de los primer emperadores. Claudio, no es el imperio emperador, pero Claudio expulsa a la comunidad judíosa, muy numerosa y muy antigua. La comunidad de Alejandría también, numerosa, de los judíos de Palestina, mucho más abierta que los judíos de Palestina. Esta traducción va a ser la traducción importante, esta que San Jerónimo va a traducir al latino. Es el lenguaje que viene siendo cada vez más cultural. ¿En qué texto se traduce la traducción en el latino? San Jerónimo, en el siglo IV, en Belén, en Palestina. Se habló griego. No, no, sí. Se habló griego, todos nuestros escritos están griegos, todas las discusiones de nuestra fe, los concilios de Nicea y Constantino, todo en griego, por eso vamos a ver. Fíjense, estamos en el 325, ya en el siglo IV, sin embargo, Oriente sigue hablando griego. Recuerden que Nicea lo tenemos, lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Lo tenemos acá. Los Constantino, Nicea. Cuando decimos Oriente y Occidente, ¿se acuerdan? que poníamos una línea, una línea imaginaria de alegría. El Oriente, el Oriente, perdón, y el Occidente. Cuando hablamos de Oriente no hablamos de China, sino que hablamos de todo esto, que es Grecia hacia el menor, parte del mismo pedagógico. Bueno, en Oriente va a seguir hablando griego, en Cristiación. Oriente, en Grecia, ¿dónde está? Hablamos de Grecia, en Grecia occidental. Bueno, el cristianismo en Alejandría adquiere una importancia muy importante justamente por las dos escuelas, en este caso la escuela de Alejandría, que la va a enamorar el personaje con su historia, con qué, pero por registrar y ahí adquiere importancia por alguien que seguramente no era sacerdote, Clemente de Alejandría. Hay dos grupos importantes, Clemente de Alejandría y luego, más adelante, Oriente. Clemente de Alejandría la va a potenciar, y la va a transformar en una escuela de filosofía cristiana. El personaje importante del punto de vista cultural era el filósofo. El filósofo era el referente, el nombre del pensamiento. Entonces, va a haber por primera vez un espacio al igual que otras escuelas. Sócrates tenía sus discípulos, Platón, Aristóteles, ¿no? En la antigüedad griega. Bueno, ahora comienzan a tener los cristianos también los espacios como los antiguos filósofos. La escuela de Alejandría se va a caracterizar fundamentalmente porque va a empezar la interpretación de la Sagrada Escritura con la alegoría. Decíamos la vez pasada, ¿saben lo que es la alegoría? Si yo pinto un esqueleto con una guadaña, es la alegoría de la muerte. Si yo digo, bueno, Moisés en el monte Sinaí dio la legislación, de alguna manera es el prototipo, de Jesús el hijo sacrificado. Pero bueno, lo importante es que comienza a haber gente que ya no es un cristianos, como los obispos, como los presbíteros, y comienza a reflexionar, comienza a interpretar la Sagrada Escritura y la investigación teológica. Al terminar el siglo III, después de Cristo, Alejandría, a la gran importancia de la ciudad, contaba con 250.000 habitantes. Roma tenía 500.000, mirá la capital. Cartago, otra gran ciudad importante, tenía el norte de África, tenía 100.000. Bueno, esto demuestra como Alejandría que alberga unos 100.000 cristianos, que es mucho. Para hacerse una idea de la vitalidad de los cristianos de Egipto, de esta Iglesia, era muy, muy digital. Ahora quedó reducida a una mínima expresión, que son los coptos, porque los judíos son musulmanes. ¿Pero cuál? ¿Qué vamos a hablar? En el siglo IV, es un siglo claro. En Egipto, el siglo IV es entre 100. En Egipto tenemos 100 obispos. Las comunidades eran mucho más pequeñas, como en Egipto. Más hábitat, casi 100.000, desde el que dice que nuestra vida tiene 2 millones. O sea, el fenómeno de las gigantescas ciudades como la Pásmoda es moderno. Ciudades como Capital, Capital y Gran Buenos Aires, que es una sola ciudad prácticamente, esto no se conoció nunca. Por eso hay enfermedades que surgen de esta gran ciudad, patología, que no se conoció antes porque el hombre nunca habitó en ciudades tan gigantescas. De cualquier manera, era una ciudad, Alejandría, que albergaba 100.000 cristianos, que es una enormidad. Para hacerse una idea de la vitalidad de los cristianos en Egipto durante estos años, basta señalar un dato. Se estima que a finales del siglo IV, a finales del 300, en todo Egipto, en torno al Nilo, había unos 100.000 monjes y 200.000 monjas. El monacato, ya lo vamos a ver, nace el monacato cristiano, nace en esta zona y se multiplica hasta, se le ocasionó romiguero de hombres y mujeres, que en el desierto, empieza la experiencia monarca. Esto demostra entonces, la vitalidad de esta ciudad y de esta iglesia egipcia. Alejandría, que tenía 620 años, cuando San Atanasio es elegido mío. San Atanasio va haciendo los grandes defensores, frente a una herejía, que ya la vamos a ver que se la realiza. Era una ciudad, el Elisar, y esto es muy importante. ¿Qué significa una ciudad El Elisar? Una ciudad donde la cultura era la que imperaba la cultura feina. El Elisar es cosmopolita. ¿Qué? Como nosotros decimos, bueno, las grandes ciudades, como, no sé, Nueva York, París, son ciudades cosmopolitas. ¿Por qué? Los que la habitan tienen distintos... ¿A qué cristianismo será el Elisar? Esto nosotros ya lo vimos, pero es muy importante que se entienda. Cuando Dios revela, la verdad que revela, la revelación la da a quién? Al pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo en el límite del imperio romano. Era un pueblo que hablaba un idioma, hebreo, aramé. Por lo tanto, Dios se comunica, de alguna manera, en esa cultura. Y en esa cultura. Una cultura que era muy restringida a un pequeño grupo de hombres. la iglesia. La iglesia nace. La iglesia nace, la revelación, esto, esta ampla es la cultura. La revelación será en esta cultura. Esa cultura, ese continente, impedía que el cristianismo, que nace en esta cultura, se ha tomado con una cosa seria, con la cual se puede dialogar. Yo ponía este ejemplo. Si la revelación se daba en los pueblos del Antimplano, en los bolivianos, ¿cómo hacemos nosotros para transmitir la fe revelada en Quechua? No da. El Quechua no da para hacer filosofía. El Quechua no da para hacer teología. No cualquier idioma sirve para desarrollar la fe revelada, los dos, para solucionar los problemas, los problemas de energía, de error. Tiene que ser, no todos los idiomas tienen la misma identidad. El Guaraní puede ser un milíneo, pero no nos sirve para hacer filosofía. No nos sirve para hacer teología. Tiene sus limitaciones. Necesitamos otra cultura y otra. ¿Para qué hacer? La cultura sí que nos serviera, la cultura virilina. Dicen ustedes que se había pasado Platón, Sócrates, Aristóteles, Platón, esos grandes pensadores. Pero ¿cómo hacer? Se había que sacar la verdad que Dios nos había enseñado, sacarla, sacarla y colocarla en otra obra cultural? Pasar a la obra de Dios. Esto se llama elinización del cristiano. Gracias a eso, nosotros pudimos tener palabras que nos permitieron profundizar la verdad que estaba revelada ya en ese momento. Una palabra que nosotros, ahora la abandonamos un poco, porque se abandonó la metafísica, pero una palabra clave es la palabra persona, que a su vez viene de una cosa que se usaba en el teatro, la máscara esa que se ponía, el roso, que era, ahí viene el personaje. Pero los padres van a optimizar eso, van a sacar el concepto de persona y van a decir, es lo más profundo que tiene el ser humano, es la fuente de la dignidad del ser humano. La palabra persona. Pero esa palabra, ese concepto, nos va a permitir a nosotros desarrollar la fe trinitaria. El Padre es persona, el Hijo es persona, el Espíritu Santo es persona, la persona del Verde. ¿Cómo nosotros íbamos a poder desarrollar y explicar lo que estaba en el vestido en forma de semilla si no teníamos palabras que nos permitieran a nosotros profundizar? Nosotros decimos, la unión entre el Verde externo, que es la segunda persona que dice, y la naturaleza humana, esta unión, ¿qué palabra utilizamos? Y el griego no la presta, hipóstasis. La unión entre el Verde y la naturaleza humana es una unión hipostática. Una palabra evidentemente griega. Y así, eso, eso, la idealización del cristianismo nos permitió esto y muchas cosas más. Por eso, uno de los grandes padres del concilio, Jean Danielou, y que recupera inclusive en la primera mitad del siglo XX todo este estudio de los padres, va a decir que el helenismo cristiano, la idealización del cristianismo, será el milagro de la historia humana. Bueno, esto se produce básicamente en esta ciudad de Alejandro. El legame patrístico entre el segundo y el tercer siglo es el helenismo de Alejandro, muy importante para la historia del cristianismo. El cristianismo dominaba de usos y de una mentalidad judía que nació en la sinagoga del cristianismo. Los primeros cristianos eran judeos cristianos. Dominados por una mentalidad judía es ahora una realidad del pasado. La influencia va a haber, de la filosofía griega va a haber dos influencias. El platonismo se va a llamar neoplatonismo y era el aristotelístico. Por eso se va a hablar del plato cristiano. El platonismo va a tener una gran influencia que va a llegar a su momento común con San Agosto. Y luego también Aristóteles. Entonces, este paso es muy importante para que nosotros comprendamos el influjo entonces que va a tener Alejandría y la escuela de Alejandría. Decimos que va a haber dos, la escuela de Alejandría y la escuela de Alejandría. Vamos a ver primero la escuela de Alejandría. Tenemos más o menos un perfil de cuál es la ciudad, de cuál es el movimiento de Alejandría. En esta ciudad nace una particular institución cristiana, original, es la primera vez que el cristianismo suje este constituyente. Conocida como escuela de Alejandría. Y la escuela de Alejandría es el que viene. De ahí viene la escuela de Alejandría, muchas partes. Que será el centro mejor organizado de la lucha contra las primeras seres únicas. Una de ellas es el nosticismo. De lo cual hablamos cuando pasa. El nosticismo que decía. Tenía una serie de robos. Pero uno de ellos era el que postulaba. Decía, algunos cristianos por la fe penetran parte del misterio. Pero otros, a través del estudio, penetran mucho más el misterio. Y esto es una energía porque la fe es un don de Dios. Y cuando Dios da la fe, da una luz que permite penetrar la verdad revelada. Aunque uno no estime teología en algunos casos. Si nosotros tenemos doctoras de iglesia como Santa Catalina de Sina, no sabían de reinscribir. O una de las carmelistas, Santa Teresita Teresas. Nunca había estudiado Teología. O una carmelista, sobre Isabel de la Trinidad, por con naturalidad tiene una penetración en el misterio de la Trinidad que no lo tiene alguien que estudia. Entonces, no hay cristianos del primer deseo. Bueno, ahí se va a decir. Los orígenes. No se conocen con certeza los orígenes de esta escuela. Son complementes de Alejandría, cuando la escuela comienza un poco a tener mayor proxión. Juanela adquiere en la institución características precisas y documentadas. Así sale a la luz la historia de esta escuela con un impresionante rigor e imputable. Clemente de Alejandría. Es una fuente principal para el cristianismo de Alejandría durante el periodo de la helenización social. Clemente es un hombre que está en el centro, en el momento clave, de este proceso de helenización del cristianismo. El primer gran maestro fue la catequística de esta ciudad, que será una suerte de universidad católica y la más importante escuela del cristianismo. El primer gran maestro, el contributo de Clemente a este proyecto, le va al título de Padre Díaz. Acá es importante ver cómo hay una relación entre fe y cultura. La relación entre fe y cultura es fundamental. Decíamos que la cultura judía no nos servía para dialogar con el mundo y la cultura interna, sino servía la cultura griega. A partir de esto, a partir de que la iglesia comienza a predicar, se crea un diálogo, que no siempre es suave, entre la fe y la cultura. La cultura predominante, que va a ser la griega, la grieco-romana, va a ser la griega, porque dice que Roma es un vencedor, porque vence a griega un vencedor vencido, porque vence por las armas, pero es vencido por la cultura. La cultura va a influir sobre la cultura. Y la fe va a influir sobre la cultura hasta generar una cultura cristiana, que es, en el siglo XII, podemos hablar de que hay una identificación entre fe y cultura, que nosotros la definimos como la cristianidad. Hoy, como es la situación, hay un divorcio entre fe y cristianos. La cultura dominante es cristiana. Para nosotros es el gran desafío cómo evangelizar la cultura. Bueno, cuando en este momento el influjo está, que cuando los primeros cristianos tienen que, tienen que, en fin, el arte ya estaba instalado, el arte griego, la arquitectura, los cristianos tienen que comenzar a hacer ahora su camino, y van a hacer un arte cristiano, que va a brevar una cultura dominante. Cuando tienen que empezar la plástica cristiana a mostrar a Cristo, lo van a hacer en forma realista, como se va a hacer posteriormente como lo hacemos nosotros. Mucho menos que lo hacemos. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo? Cristo, ¿cómo va a aparecer por primera vez en la plástica cristiana? Los primeros sarcófagos cristianos. Fíjense, este sarcófagos. Este es un sarcófago. Este es el frente que usamos. Tenemos tres figuras, o sea, tres espacios. En este espacio, posiblemente, es la difunta, la oral, la cultura de oración. En este, el buen pastor, que originalmente, ya lo encontramos en sarcófagos paganos, porque simbolizan el amor de los dioses por los hombres. Y de ahí lo toman los cristianos. Y acá, ¿qué tenemos? Un filósofo, sentado. Los filósofos vestían de una manera. Acá medio cuerpo desnudo. Con el rostro abierto en la mano, que está enseñando a una discípula. Este, realísticamente, no está. ¿Ves? Es el maestro, es el filósofo. Lo mismo aparece acá. Y el influjo tan grande entre fe y cultura, que en un momento determinado, acá tenemos otros sarcófagos cristianos, y aparecen otros personajes importantes. Ya no solamente el filósofo, ¿ven? Con el cuerpo desnudo, los discípulos acá, ¿ven? Sino cuál es el otro personaje, el médico. Pero ya no solamente Jesús aparece como filósofo, sino como médico. Acá el pobre este con... Con los cargos, con torcidos, con la muleta. Y Jesús, curado. Este no es Jesús. Este no es Jesús. Este no es Jesús. El filósofo, el médico. ¿Ves? ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué yo lo muestro? Para ver cómo el influjo entre fe y cultura, hace que el cristianismo absorba de la cultura dominante, pero luego poco a poco le va a ir imprimiendo en esa cultura los elementos cristianos. Pero puede dialogar y tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque hablan como filósofos. Tienen escuelas de filosofía. Ya no hablan nada negro ni hebreo. Cuando el imperio es cristiano, ya Jesús no va a ser médico, filósofo, pastor. ¿Qué va a ser? Va a ser emperador. Y entonces tenemos, fíjense, los sarcófagos, donde Jesús aparece como un emperador, rodeado por su corte, con un palacio por detrás, centrado en trono y en señal. Ya no es el filosofía. Ahora sí, realísticamente, es Jesús. ¿Por qué? Porque el imperio es cristiano, el emperador es cristiano. Esto no es, no es, no nos interesa a nosotros hacer un curso de iconografía para el cristiano. Lo que interesa es que veamos como la fe y la cultura entra en cristiano. Pero se necesitaba a otros que pudieran dialogar. No lo podían haber hecho Pérez, ¿no es cierto? O la mayoría de los apóstoles. Clemente no fue el primer Alejandrino en combinar el pensamiento griego con la revelación bíblica. Esto es lo que ocurre cuando hablamos de la enunciación. Es decir, combinar el pensamiento griego, con la revelación bíblica, con la revelación bíblica. Este es el gran esfuerzo del Padre. Este es el gran médico del Padre. Ciertamente no fue el primero, pero sí fue el primer padre que realiza una tentativa con Justino. Él combinó el cristianismo con el platonismo de su tiempo. Probablemente no era sacerdote, si se sabe que era griego, después de haber vivido intensamente todas las experiencias culturales y religiosas del paganismo antiguo, venga ahora de dónde vienen los líderes. Ya no vienen del pescador, del fariseo, del mundo judío, que por otro lado venían del Antiguo Testamento, venían de la religión judía. Ahora vienen de un mundo desconocido, del paganismo, del mundo oculto, del mundo de la filosofía. Entonces este agente, primero es de alguna manera reconocido por el mundo pagano, y segundo que tiene los elementos para discutir y rebatir, porque pasaron por la experiencia de la filosofía pagana y pasaron por la experiencia del paganismo. Clemente, una vez convertido al cristianismo, pone todos sus conocimientos filosóficos al servicio de una intensa obra evangelizadora. Con este objetivo escribe el protético, que es una obra, en primer lugar, que es exhortación, una indicación a la conversión en la que realmente destruye las estructuras del paganismo, muy bien conocidas por él. O sea, ahora, digamos, destruimos, atacamos, discutimos con el paganismo, con gente que fue parana, que se conoce muy bien el paganismo. Para los cristianos convertidos en el cristianismo, dirige una obra de tres libros en los que el Verbo Divino ejerce el don de educado, que se llama Pedagogo. Pero el esfuerzo mayor lo realiza en una obra de ocho libros que conforme que se llama Astromata, Matiz, Tapiz, en el segundo libro, en la que son examinados diversos problemas doctrinales, morales y religiosos, muchas veces de modo confuso y sin orden, en un tapiz. Siguiendo la línea de Justino, Clemente, ya lo vimos, Clemente se propone como objetivo esencial el definir la figura del verdadero gnóstico, es decir, del verdadero filósofo. ¿Cuál es el verdadero conocimiento que lleva la sabiduría? El gnóstico es cristiano. Para la verdadera filosofía es el cristiano, en contraposición con el gnóstico herético, y en contraposición con el gnóstico herético. El cristianismo pasa a decir una religión marginal, geográfica y culturalmente, a ser ahora una religión que se presenta como una nueva y verdadera filosofía. Según San Clemente, el noticismo herético se distingue esencialmente por la incapacidad congénica de seguir el camino de la recta vía intermedia, con los excesos supuestos de los cuales nosotros ya hemos hablado. Esta filosofía, la gnóstico de Clemente, el conocimiento que lleva a la verdad, por eso el noticismo es conocimiento, la gnóstica es conocimiento. La gnóstica de Clemente es la recompensa dirigida a aquellos creyentes que aplican laboriosamente los descubrimientos de la ciencia humana a la herencia divina de la revelación. Comienza a decir, bueno, a través del conocimiento común mío que el dato ha revelado, ahora ya no es solamente con la cultura, sino un diálogo entre ciencia y fe, que para nosotros es un gran desafío. Hoy hablamos mucho de bioética y ahí se mezcla la filosofía, los datos de la ciencia y también la fe. Jesús, el religioso, es parte del comité de bioética. Fíjense que toda la bioética que nos falta observar hoy tiene como un fundamento. Usted saca el concepto de persona y la bioética se le viene abajo. Pero el concepto de persona no lo da la ciencia, sino lo va a dar la filosofía, la bioética física. Bueno, estos son los primeros pasos. Clemente parece haber sido el primero en introducir al cristianismo una teoría de la inspiración divina de los autores griegos paganos. Justino había reconocido en ellos semillas del lobo, pero con Clemente se habla de una verdadera inspiración, algo similar a la inspiración divina. ¿Cuál es el tema? El tema es que los hombres que buscaban a Dios dar razón de las cosas, con la sola luz de la razón alcanzaron un toque. Aristóteles llega al Dios primer motor, pero no era una conclusión religiosa sino filosofía. Entonces, ese primer motor no era ni el padre que se revela y que ama a los hombres, ni el salvador, ni el... No era el Dios judío. Era el primer motor, una conclusión de la filosofía. Pero llega al monoteísmo muchos siglos antes que el cristianismo se expandiera por el mundo. Entonces, ¿qué dice Dios? Nosotros encontramos semillas de la verdad revelada ya en los filósofos paganos. El otro día él hacía una comparación para que se entendiera. ¿Por qué? Podemos preguntar, ¿por qué en América, en Amerindia, inmediatamente entra la fe en María de Dios? Se dice que América fue marializada antes que cristianizada. Y entra, posiblemente, porque había una preparación remota. Y la preparación remota que sólo Dios, no sabe por qué, era que todas las grandes culturas de Amerindia, de América india todavía, tenían un denominador común, que era el culto a la madre izquierda. La gran madre en el Tepeyac, la Pachamama entre nosotros. ¿Y qué era? Era madre, virgen, que da la vida. La Pachamama. Lo vi hoy, hoy todavía, en esta mezcla, todavía se da cuenta. Era la madre, virgen, que da la vida, que salva. Y en él encontraba la razón de la existencia. ¿Por qué? Y porque la Pafa era un regalo de la Pachamama. ¿Y por qué era un regalo de la Pachamama? Como ustedes saben, nosotros siempre fuimos cola de todo. Pero fuimos cola de los pericay, todo nuestro norte. Entonces venía la gente de Inca y se llevaba las cosechas. Evidentemente, esto es una leyenda, pero para ver la importancia de la madre tierra. Entonces, la cola del imperio lloraba y se quedaba así. Entonces, la Pachamama le dio unas semillas. Y se sembraban las semillas, salieron unas grandes plantas, vinieron la gente del emperador, del Inca, cortó y se llevó todo. Ellos volvieron a llorar. Y Pachamama le dice, no, lo importante es que los bajos de la tierra, que es la paja. No es la hoja que comemos, sino el culo. Es una leyenda. Pero a través de la leyenda, del mito, antes de la explicación filosófica, antes de la revelación, los hombres explicaban todo con los mitos. Este es un mito. Pero un mito que está muy vinculado a la Pachamama. Cuando viene el cristianismo y habla de una madre virgen que da la vida, lo captan. Lo captan toda la mayoría, toda la mayoría, pero captan la intuición. Bueno, nosotros podemos decir que en Amerindia había semillas ya de la verdad revelada. Una preparación remota. Esto es lo que dice los padres con respecto a los finosos, a los hombres del pensamiento de la antigua Grecia. Por eso Clemente, parece haber sido la primera introducción, que tiene una teoría de la inspiración divina, pero no a modo de los escritores, de la Sagrada Escritura. No, no. Y no una inspiración divina en tanto que Dios dejó como caer semillas. Semillas del lobo. Justino había encontrado en el cristianismo la respuesta a los problemas filosóficos más científicos. Es una verdad a la cual el hombre con la luz de la razón no llegaba. Dios se la regaló. Y ahí comienza a encontrar una explicación a los grandes problemas. Para Clemente, la sabiduría perfecta es el cristiano. Con la verdadera rosa es la asignación de Alejandría. En este cruce de camino, Alejandría va a ser el gran espacio donde todo esto se va a desarrollar. Qué importante será todo esto entonces para la historia del pensamiento cristiano. Toda esta preparación va a permitir después que en estos dos de las posteriores, los dos primeros conceptos, nosotros tenemos que ser el Eno para profundizar la verdad y va a caer en el que se cree en el que nosotros estamos cada domingo. El Dios, el de Dios, el de Dios, el de Dios, el de Dios. La importancia de toda esta predicación es evidente. Lamentablemente, las huellas de la actividad de Clemente, como enseñan, se pierden por una persecución. En el septiembre severo, en el 202, sabemos que se refugia en la Capagorcia, en esta zona, que fue a Jerusalén por algunos años, con su partida de Alejandría se produce un cambio importante en las escuelas de la escuela. ¿Por qué? Porque va a ser de una sede, de una escuela donde tenemos ojos privados, ahora se va a institucionalizar o oficializar porque la asume el obispo Demetrio, que da una escuela de etiología para laicos y llamará a un joven que va a ser una de las nombreras de la Iglesia Griega, que es Origen. Origen va a tener 18 años cuando se hace cargo de la escuela. Indiscutiblemente Origen va a ser el pensador más grande de la Iglesia Griega. Bueno, hasta acá llegamos. Este...